Hola ya regreso su padre, el que critico hace 3 años a los youtubers de mierda de este juego mierda llamado DLS. Me encuentro con la novedad de que ya hay más creadores de contenido de este juego basura. Empecemos con Ramirín. Un youtuber que da alto cringe con sus actuaciones dramáticas queriéndose hacer el payaso y solo se ve ridículo e inmaduro y según siempre se encuentra a Messi y nunca ocurre así. Edson Manco FDB, ese manco sigue jugando solo modo carrera, por eso cuando juega online lo golean al manco y solo sabe gastar dinero en este juego basura. Costafoot, un chavo ruco al que había criticado en el video anterior. Sigue haciendo basura, pero ahora es basura peor. Por eso sus videos ya no los ven y su abuelita. Arcabobo, es otro que da cringe en algunos videos, pero al menos no sobreactúa como el manco de Ramirín. Me impresiona como un creador de este juego basura tenga tantos suscriptores. DLS Legend. Es un Costafoot 2.0 pero todavía con más vistas y sin ser un chavo ruco, da cringe que extienda demasiado las palabras como si estuviera bobo de sus facultades. Ema DLS, lo mismo que el resto, da cringe y sobre todo como en algunos videos donde se graba jugando festeja los goles como si hubiera llegado al gran maestro de Free Fire. Eso si se festeja, no cualquier gol. Lo que menos me explico es lo mismo que con Arcabobo, aunque este baboso tiene muchos menos suscriptores, como es que en dos meses tiene 5.000 suscriptores. Hay mucha gente que consume este juego basura es un tremendo manco con suerte el cual llego a la disque mejor categoría de este juego basura. Pero sinceramente cualquier baboso llega a categoría 1, llegar a heroico en Free Fire solo llegan los pros como yo. Periodista Gamer. A veces juega juegos de hombres como Call of Duty, pero cuando juega DLS, da cringe y de igual forma tiene festejos algo exagerados igual que Ema DLS. De Joseph. Este manco por fin parece que se retiró de Youtube, porque era alto cringe el ver como le lambia las botas al manco que solo juega modo carrera. Bueno amigos, hasta aquí dejo esta critica, recuerden jugar puros juegos de hombres y no jueguitos basura como DLS.